Saludos desde Caracas, conversamos con el abogado y criminalista Luis Izquier para que nos diera su opinión en cuanto a la reducción de homicidios en el año 2023 en Venezuela. ¿A qué se debió esta reducción de la violencia en los homicidios en nuestro país? Las causas de esta disminución son múltiples, pero yo diría que principalmente tiene que ver con la migración de jóvenes varones de los sectores populares de Venezuela, es decir, de los barrios y de los pueblos de este país, que son los que principalmente están cruzando el Darién, están cruzando distintas fronteras en Latinoamérica para buscar mejor futuro en otros países. En ese grupo etario siempre ha estado concentrado el grueso de la violencia asesina, tanto de víctimas como de victimarios. Entonces, al haber un número importante de migración, sobre todo en los últimos cinco años, yo diría que esa es la principal explicación del por qué se han venido reduciendo los homicidios. El informe del Observatorio Venezolano de Violencia también habla de una importante gobernanza criminal en Venezuela, es decir, grupos de crimen organizado que controlan territorio y se imponen ante personas de la delincuencia común, digamos, manteniendo una especie de orden criminal en esas poblaciones, y esa también podría ser otra explicación de la reducción de los homicidios. Y por último, no hay que dejar de mencionar que también se han efectuado una serie de acciones por parte del gobierno de Nicolás Maduro, contra bandas criminales específicas en el país. Hay que recordar que no este año, sino recientemente la banda del Coqui, por ejemplo, desapareció, que era la de mayor importancia acá en Caracas, pero también se han presentado ataques por parte del gobierno nacional contra organizaciones criminales, por ejemplo, en el Estado Huarico, contra el Tren del Llano, algunas facciones que operan en distintos pueblos de allí del Estado Huarico, contra algunos sindicatos mineros o sistemas, como se le denomina ya a las bandas criminales que controlan la minería ilegal, aunque ese problema todavía está bastante fuerte, y acciones contra otras agrupaciones criminales en Venezuela, que yo creo que también han contribuido a la disminución de los homicidios. En el informe aparece también como esa cifra negra de muertes. Luis Isquiel indicó que así como se redujo la tasa de homicidios en el país por cada 100.000 habitantes, se incrementaron otros delitos como el informático y la extorsión. Es la información desde Caracas. Con esta volvemos. Gracias. 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 Gracias.